muy buenas bienvenidos a mi canal tabaco san andrés mi nombre es andrés asesor de cigarros puros y el día de hoy vamos a estar haciendo una cata de un puro mítico coiba robusto aquí se los traje este es el puro que vamos a estar fumando el día de hoy y lo vamos a maridar con un muy buen ron de la casa habana club ron cubano pacto navío bueno amigos pues la cata de hoy promete mucho este puro que vamos a fumar es de los puros más vendidos en todo el mundo antes de empezar a cortarlo les voy a dejar un vídeo de cómo hacer un buen corte no se vayan y y y y y y y y Pues ya que vieron cómo cortamos nuestro puro, amigos, vamos a empezar con el encendido. Aquí lo tenemos. Hoy nos trajimos un encendedor de una sola llama. Acuérdense que para un buen encendido siempre tenemos que empezar por la parte de afuera, dándole vueltas a nuestro puro. Para luego irnos a la parte de en medio. Dando un buen espacio entre la llama y el puro, lo que no queremos es quemarlo, sino más bien hacer la combustión para quemar tal vez uno a dos milímetros, para luego irnos a la parte de en medio de esta manera. Podemos dejar que pase un poco de aire. Aquí ya podemos ver cómo sale el humo de este lado. Unos olores buenísimos. En verdad que estos puros cohibas son muy, muy característicos. Ya tenemos alrededor de uno a dos milímetros de lo que va a ser nuestro encendido. Ya se ve el ojo del toro, obsérvenlo. En verdad que estos puros cohibas son muy característicos. Uno se puede dar cuenta rápidamente que se está fumando un cohiba. Este robusto también tiene sus precios y sus contras. Este robusto puede ser de los puros más falsificados a nivel mundial. Así que hay que comprar nuestros puros siempre con un distribuidor autorizado, como lo puede ser la casa de la Habano. Bueno, pues hoy les invito aquí a mi balcón, a esta cata que vamos a tener el día de hoy. En verdad que las primeras bocanadas ya nos pueden ir diciendo qué clase de puro vamos a fumar. Se puede sentir una cierta aterrosidad, terrosidad húmeda. Si podemos analizar la capa, se ve una capa con pocas venas, algo aceitosa, algo granulienta también. El olor a tabaco. Muy bueno. Les puedo decir que este robusto nos va a dar una fumada de una buena hora. Tal es para mí que yo fumo lento una hora con quince. De igual manera, vamos a estar haciendo nuestra cata por tercios. Aquí al primer tercio les voy a dar las impresiones, a ver qué nos deja este purito. Esas primeras bocanadas se pueden sentir unas notitas como a café, a cacao. Como les mencionaba al principio, hoy vamos a marear con este ron cubano, ya que nos vamos a ir al mismo terroir, a la tierra, a Cuba, ¿verdad? Para tratar de hacer un buen maridaje. Por ejemplo, para la siguiente semana, yo creo que vamos a irnos con un puro mexicano, ya para cambiar de país. Y lo vamos a marear con un buen tequila. Entonces, nos vamos a ir al punto cero, mareando nuestro coiba robusto, con un buen ron cubano. En este ron le podemos ver el color ámbar. Vamos a ver cómo se queda aquí la parte del ron, cómo va escurriendo. Se huele algo alcohólico, la verdad. Veamos qué porcentaje de alcohol contiene el Pacto Navío. Bueno, es un ron de 40 ponceto de alcohol. Ya es algo fuerte. De entrada, pues los olores dulzones de la caña cubana. Se huelen vainillas. Muy sabroso, ¿eh? A su salud, amigos. Espero que estén disfrutando de este momento, al igual que yo. Un ron con carácter, ¿eh? Como los cubanos. Un ron que se queda, el sabor en la boca. Mientras hablamos, sigue la presencia de este ron aquí, en mi paladar. Y ahora sí, vamos a ver qué tal se mezcla con nuestro puro. Buenísimo. Hoy les quería hablar de un tema, un tema algo confuso. Muchos de ustedes me preguntan, ¿qué es la vitola? Hay vitola de galera y vitola de salida. Bueno, pues la mayoría de las fábricas tienen sus propios nombres para sus puros. Este, graciosamente, tiene el mismo nombre, la vitola de galera, que la galera es la fábrica en Cuba donde los tuercen, que es la vitola de salida, que es el nombre comercial que le da ya la distribuidora, como puede ser, a Banos S.A. Este es un coiba robusto. Pero, si nos vamos a otro ejemplo, como la semana pasada, que fumamos un Montecristo número 4, la vitola de galera de Montecristo número 4 es una mareva. Entonces, si uno va a la fábrica de Cuba, puede pedir una mareva en la fábrica de Montecristo y nos van a dar un Montecristo número 4. La vitola de salida o, en nombre comercial, Montecristo número 4. Este chistoso, pues tiene la misma vitola de galera y de salida, coiba robusto. Como les decía, ya podemos apreciar unas notas terrosas, unas notas a tabaco, a cacao. Se nota inmediatamente que es un coiba, la verdad. Cada marca, pues tiene lo suyo. Yo espero que este puro sea un puro de fortaleza media, a fuerte. Bueno, y sabemos que esto es un arte, ¿verdad? Por eso es que no se puede esperar que esto sea perfecto, esto no está hecho a máquina, como unas galletas. Aquí podemos encontrar, pues, un quemado no parejo, como pueden ver. Se me ha ido quemando un poquito de helado. Esperemos que se corrija el solo, conforme vamos fumándolo. También nos hemos traído una agua mineral para limpiar el paladar de esta marca reconocida. La recomendación, amigos, entre más fina sea su burbuja, mejor va a ser la limpieza de nuestro paladar. Y bueno, aquí en su casa, en Cancún, está bueno el calorcito. La verdad, hemos de andar unos 30 grados. Ahorita son las 5 y media de la tarde. Y pues se siente también el factor de la humedad. Hemos tenido algo de lluvia, lo cual hace que uno transpire un poquito más, pero está muy sabrosa la tarde. Estamos disfrutando de este momento con este purazo que tenemos aquí. Por cierto, el viernes tenemos un club de fumadores y el viernes nos juntamos en un restaurante donde solemos ir a fumar en la noche bajando el sol, ya que no hace tanto calor. Tuve la oportunidad de probar un purazo. En verdad que si tienen chance, ya ven que este canal no está patrocinado por nadie. Uno nada más va dando sus reseñas de lo que va fumando. Y tuve la oportunidad de fumarme un Arturo Fuente Hemingway, un doble figurado. Amigos, si tienen chance de probarlo, en verdad, hasta quemarse los dedos. Es un purazo buenísimo, como de 1 hora a 15. Y bueno, pues ligero, la verdad, pero con mucho sabor, algo complejo. Le estuve notando notas de diferentes sabores. Este siendo un robusto, de vuelta al coiba, siendo un robusto, pues le da chance al torcedor de meter de diferentes tipos de hoja. Sabemos que las ligadas de esta marca son secretos de ellos, entonces no sabemos bien la liga, pero se puede, sabe, sabe de las diferentes hojas que tiene este tabaco. Vamos a regresar a nuestro roncito, al pacto navío. Podemos ver las gotas, como resbalan del vaso. Esto nos quiere decir que es un muy buen ron. El color ámbar. Muchas personas se debaten sobre si poner hielo o no. Depende de cada ron, amigos. La misma bebida te lo va a pedir tu paladar también. Si el ron se te hace muy fuerte, si te eriza la piel, si te está costando trabajo pasártelo, pues te invito a que le pongas un hielo, ya que se derrite un poco, el agua nos va a dar un saborcito bueno. En este caso, pues bueno, este ron es bastante dulzón, así que se puede disfrutar así, en seco. Ya iremos tal vez a un dedo, un dedo y medio de fumada. Ya habían entrado en el primer tercio. Les voy a describir la ceniza, que se ve que es un puro muy bien armado. Tiene una ceniza muy pareja, color blanca con tonos grises. Se las voy a acercar a la cámara para que ustedes también tengan chance de verla. Una ceniza muy buena. ¿Qué más les puedo decir de este puro, amigos? La verdad que está muy, muy, muy bueno. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en lo que seguimos fumando esto. Ahorita que entremos al divino, al segundo tercio, regresaremos con ustedes para darles las siguientes impresiones. Ya estamos aquí de vuelta entrados en nuestro segundo tercio de este Coiba Robusto. Y hablando un poquito de las características de este puro, tenemos que es un puro de 5 pulgadas de largo por un cepo 50, lo cual nos va a permitir una fumada más en frío al ser un puro más grueso, pues es más fácil que el aire le pase por el medio y se mantenga frío. Miren nada más la calidad de la ceniza. Una ceniza sólida. No se ha caído en ningún momento, aunque me estoy arriesgando bastante ahorita porque, aunque no hay mucho viento, usualmente la ceniza con el movimiento se puede llegar a caer y ensuciarnos un poco la ropa, pero, admiren qué ceniza tenemos aquí el día de hoy. Le tuve que hacer una pequeña corrección de este lado para emparejar el quemado. Sigue quemando un poquito de helado, pero no pasa nada amigos, seguimos disfrutando de esta buenísima fumada. Aquí en este segundo tercio, en el divino, es cuando el puro tiene más sabores. Es cuando el puro nos ofrece lo mejor que tiene por dar y nos damos cuenta en este purazo, en los sabores terrosos, de nuevo, ha ido evolucionando a sabores de cacao, a sabores de café, se han notado más, ha tenido más fortaleza. Yo les quería tocar un tema muy bueno. Muchos de ustedes me han preguntado cuál es la diferencia entre fumar cigarrillos y fumarse un puro. Todo, todo amigos, en verdad. El simple hecho de con el puro mantener el tabaco en la boca hace que nuestro cuerpo absorba muchísimo menos nicotina, mucho menos de los químicos que tiene la combustión del tabaco. Estuve leyendo mucho en internet y resulta que fumar un cigarrillo uno absorbe casi el 80% de nicotina y en el puro se reduce a una cuarta parte solamente un 20% de absorción por el cuerpo debido a que el humo no lo pasamos hasta los pulmones. Sabemos que los pulmones son unas esponjas la única nicotina que absorbemos con el puro es la que se mantiene en nuestra boca al tragar la saliva. Por eso es importante estar limpiando el paladar con agua mineral. Algo también muy bueno para limpiar nuestro paladar puede ser una cervecita clara una lager. hay muchos debates la verdad que han satanizado muchísimo el uso del tabaco de manera recreacional esto no es un vicio amigos es un gustazo ¿por qué? porque para fumarte un puro pues debes de tener el tiempo para relajarte mínimo unos 45 minutos debes de estar en disposición debes de haber comido bien es una preparación que tienes que hacer para fumarte un puro a diferencia del cigarrillo pues que te dan unos 3 minutos y ya estás empujándote un cigarrillo rapidísimo para ya sabes salirte salirte de lo que estás haciendo y tener tus 2 minutitos es por eso que yo recomiendo muchísimo más que ustedes fumadores de cigarrillo pues se inician en esto el mundo del puro que en verdad que nos relaja muchísimo las propiedades del tabaco son muy muy relajantes miren esta ceniza ya estamos bien bien adentrados en el segundo tercio y vamos a continuar con nuestro maridaje con el pacto navío un ron cubano acuérdense que hoy nos fuimos al kilómetro cero estamos con un ron cubano con un puro cubano estamos viviendo la verdad el carácter de lo que es Cuba por cierto un saludo a todos mis amigos cubanos que residen aquí en Cancún tenemos una colonia muy muy grande de esta gente de carácter fuerte claro que sí pero son muy amigables pueden sonar un poquito gritones puede ser pero es su manera de hablar en verdad que muchos de ellos tienen muy buena educación Cuba tiene uno de los porcentajes si no es que el más alto de educación a nivel mundial son gente que está muy bien preparada y ahora están luchando por sus por sus derechos y en lo que respecta a Ron y a Vanos en verdad son los número uno del mundo tenemos un quemado mucho más parejo ya con el ajuste que le hicimos otra recomendación que he aprendido en mi curso que estoy tomando de Cigar Sommelier con la International Association of Cigar Sommeliers es que si tú no estás fumando tu puro lo dejes descansar en el cenicero muchos de ustedes tienen la costumbre de morderlo pues bueno cada quien se lo fuma como quiere la recomendación es posarlo en tus labios darle vueltas a la hora de irlo fumando para eso mismo de emparejar el quemado que suerte justamente se acaba de caer la ceniza rebotó un poquito en mi pantalón y cayó justo en el cenicero bueno cosas del destino una técnica muy buena para cuando te manches con la ceniza del puro no pases tu mano así de esta manera ahorita cayó en mi pantalón pero yo lo que te voy a recomendar si es que te llega a caer ceniza de puro hagas un movimiento de esta manera y vas a quedar como nuevo esto lo voy a hacer aquí le soplamos y listos no pasó absolutamente nada bueno una rachita de viento ya que estamos aquí en el balcón fue la que nos tiró la ceniza pero seguimos disfrutando esta fumada buenísima hoy les traigo otro tema también que es el tema del retrogusto el retrogusto en el idioma de los fumadores quiere decir después de expulsar el humo de nuestra boca podemos ir probando y que sabores nos va dando que papilas gustativas se van activando muchos de ustedes también hacen el retrogusto vía nasal que es cuando guardas un poquito del humo y lo expulsas por la nariz si eres un iniciado amigo en verdad no te recomiendo mucho hacer esta técnica esta técnica es cuando estás haciendo una cata seria frente a personas importantes para ti ¿por qué? porque puedes llegar a sentir que se quema se quema esa parte adentro de tu nariz y no es muy agradable aunque si nos ayuda a apreciar las notas del tabaco yo por mi parte no disfruto mucho de esta técnica lo hago un par de veces pero casi no la practico porque puede llegar a lagrimearte los ojos puede sentirse muy muy fuerte y a largo plazo te puede llegar a afectar el sentido del olfato por eso es que mantenemos el humo en la boca y después lo expulsamos para sentir esos sabrosísimos gustos que nos dan ya estamos a punto de ingresar al tercer tercio vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos en unos minutos más bueno amigos ya regresamos y es el momento exacto regresamos justo a tiempo para quitar nuestra anilla como pueden ver ya estamos a puntito de empezar a quemarla y es el momento exacto de quitarla porque ahorita con el calor de la fumada pues ya se ha aflojado un poquito el pegamento ya podemos remover la anilla de manera más fácil bueno ahora se ha seguido por aquí pero vamos a a quitar esta anilla muy bien sin que se rompa nuestra capa ahí la tiene como buen puro cubano esto se ha ido cargando ¿qué significa que se ha ido cargando amigos? pues bueno que todos los aceites que se han ido quemando desde las primeras bocanadas hasta ahorita se van acumulando como si esto fuera un filtro no estás fijado en los filtros del cigarrillo como acaban muy amarillos debido a los más de 100 químicos que tienen los cigarrillos químicos añadidos papel picado es por eso que en verdad los puros son 100% tabaco enrollado con tabaco hoy les traigo otro tip muy bueno si tú sientes que tu tabaco se va tapando un poquito si lo empiezas sentir muy fuerte te invito a que agarres tu cortador de nuevo y le hagas un corte de otro milímetro y vas a ver la frescura que vuelve a tener tu tabaco un tip muy bueno en especial para los figurados que son los que tienen el conito de este lado se refresca mucho la fumada yo ahorita no la hice porque a mí me gustan mucho los sabores amargos que nos ofrece y hoy también hoy también vamos a tocar el tema no sé si ustedes los han visto pero hay unos aditamentos a la hora de fumar para no quemarse los dedos que son unas pequeñas espaditas que uno cruza el tabaco para poderse fumar el tabaco hasta el final no las he encontrado no las he encontrado por aquí en Cancún pero seguramente en las tiendas en línea podemos encontrar de esas pues no las he probado pero en verdad que se ven muy muy útiles para estos que nos gusta fumarnos el tabaco hasta el final en verdad que yo creo que este cepo el cepo 50 que es el diámetro del tabaco es de mis favoritos porque tú le puedes estar fume y fume y no se va a calentar tanto tu cigarro nos da muchos sabores muy distintos los cuales pues al principio no los aprecias no te mortifiques amigo esto como todo se va aprendiendo mediante vas haciendo más fumadas puede que al principio a ti te sepa muy parecido todo el tabaco a fuerza al final se te va a cargar pero pues mientras más vas experimentando vas adaptando más sabores a tu paladar acuérdense que la mayoría de los sabores vienen también de nuestro olfato hay una herramienta muy útil que viene en el libro que les enseñé la semana pasada que se llama la rueda de los sabores la cual nos trae más de 50 sabores diferentes descritos entonces nos puede ayudar mucho para cuando vamos empezando en este mundo mientras vas haciendo tu fumada pues vas viendo la rueda de sabores y olores y te vas dando cuenta de las diferentes notas que te puede ir ofreciendo una Habana de hecho si se meten a mi Instagram puros-sanandrés te puedes encontrar con un ejemplo visual de lo que es la rueda de los sabores ahí tengo una foto que saqué del curso que les digo que estoy tomando la pueden bajar si gustan la pueden imprimir y van haciendo el experimento en casa por cuenta propia me da que marida muy bien con este ron porque a la hora de cargarse pues bueno este ron siendo dulcecito nos ayuda a pasar el tabaco más fácil un truco muy bueno para que no nos pegue tan fuerte las bebidas alcohólicas es que no le des el trago directo lo que yo te recomiendo es darle un pequeño sorbo mantenerlo en la parte de enfrente de tu boca por eso siempre me ven haciendo un pequeño buche lo mantienes le das vueltas y ya después lo pasa a tu lengua que es donde están las papilas gustativas de esta manera así hacemos que toda la parte del alcohol se mantenga en la parte de enfrente y ya lo que probamos en sí son los diferentes sabores que nos da este sabrosísimo ron pacto navío de la casa Havana Club bueno y espero que le estén pasando igual de bien que yo con ustedes en esta tarde soleada de dominguito disfrutando buenísimos momentos buenas anécdotas si les gusta mi canal acuérdense de suscribirse activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada que suba yo un nuevo video para la semana que viene también vamos a estar haciendo una cata un poquito más compleja ya que ahora vamos a meter un postre vamos a meter un postre hasta ahí les voy a dejar porque no les quiero adelantar tanto pero vamos a hacer una cata con postre con habano y con una buena bebida no tiene que ser alcohol ¿verdad? pueden ser bebidas sin alcohol como puede ser un té puede ser café puede ser agua natural agua mineral no se trata de enviciarse amigos se trata de probar diferentes bebidas para ir viendo cuál nos acopla mejor a nosotros de hecho estoy seguro que muchos de ustedes fumadores no beben alcohol mucha gente lo asocia el puro con el alcohol pero no siempre no siempre tienen que ir juntos ya estamos casi casi a punto de terminarnos este grandioso momento de coiba robusto vamos a dar una pequeña pausita porque se está cargando ese puro ya en este momento se calienta un poquito más ya que es más corto acuérdense amigos que ustedes pueden adquirir todos estos puros y accesorios en mi página de internet mi tienda en línea sanandres.mercadoshops.com.mx y bueno vamos a darle la calificación final este puro de capa la capa una capa sedosa una capa muy lisa el tiro el tiro espectacular en ningún momento sentí que se haya trabado no tuvimos que hacer un segundo corte la fortaleza unos sabores muy marcados una fortaleza media media fuerte ya al final se nos ha ido cargando la ceniza ha sido casi perfecta la verdad solo por ese pequeño incidente que tuvimos la combustión ha sido excepcional lo hemos dejado descansar y nunca se ha apagado el puro yo creo que a este puro le vamos a dar un un 92 un 92 de 100 amigos ya arriba de los 90 pues solo marcas de prestigio y bueno ha llegado el momento de despedirnos les agradezco otra vez por estar conmigo esta tarde esta media horita de su tiempo acuérdense de visitar nuestras redes sociales en instagram visite nuestra tienda en línea y nos vemos la siguiente semana para otra cata hasta la vista gracias hasta la vista y nos vemos hasta la vista